Tres niñas encontraron la muerte mientras se duchaban. Al parecer una fuga de gas en la terma provocó la tragedia. El deseo de aplacar las bajas temperaturas tomando un baño con agua caliente fue el motivo para que las tres menores de 7, 8 y 12 años ingresaran a la ducha de esta vivienda ubicada cerca al óvalo de la mujer en Villa El Salvador. Las niñas que fueron a visitar a su tía se encerraron para no ser molestadas e incendieron la terma. Al parecer una fuga de gas propano habría terminado por asfixiarlas. Las menores no pudieron escapar del baño. En larga ausencia preocupó a su tía Dina Valverde, quien las halló inconscientes trasladándolas hasta el hospital de salud Ularico Roca, donde los médicos certificaron que todas habían llegado cadáver. Ha venido acá porque acá la han traído, acá ya la han descartado, ha venido de fallecida. La madre de las hermanitas fallecidas se encontraba de viaje en Ica junto a su hija menor. El padre de una de las niñas fallecidas aún no se explica lo ocurrido. Parece que se han encerrado, se han encerrado ahí a mí más ahí para que nadie las moleste, como siempre juegan ya y entonces no han tomado la prevención de que el gas estaba... No han pedido ayuda tampoco. Algo rápido ha sido. No, no, seguramente. Y todo está en investigación. Un saludo.